Hola, Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue domingo. Lunes, muy bien. Vamos a escribir con mucho cuidado la palabra lunes. Es una palabra corta, muy bien. Y de preferencia la mayúscula, hazla con color rojo. Lunes. Y si ayer estuvimos a 9, oye, ¿cómo estamos? A 10, ¡perfecto! Deja tu espacio y anota el número 10. Nosotros ya sabemos que del mes de octubre del año 2022. ¿Ya terminaron? El día de hoy vamos a ver textos informativos. ¿Qué son los textos informativos? Yo te lo voy a decir. Los textos informativos son aquellos que nos enseñan sobre algún tema real y específico. Yo te voy a hablar sobre los leones. Pon mucha atención en tu pantalla porque te voy a leer un texto informativo, o sea, un texto real. El león vive en África y Asia. Es un mamífero con sangre caliente y pelaje. El león es un animal carnívoro, con mandíbulas poderosas y colmillos filosos. El macho tiene una melena grande que usa para asustar a otros animales. Los leones viven en manadas. Las leonas crían a los cachorros y cazan. Los machos protegen el territorio y descansan en la sombra. La leona da a luz crías vivas y las cuida hasta que cumplen los dos años. ¡Qué interesante, ¿verdad? Bueno, después de haber leído un texto informativo, ahora vamos a llenar nuestra ficha informativa. ¿Sobre qué va a ser esta ficha? Sobre lo que acabamos de leer, sobre los leones. Observa muy bien tu material. Dice, nombre del animal. ¿Qué vamos a escribir ahí en la rayita? León, muy bien. A ver, escribe león. Fíjate muy bien en tu pantalla cómo está escrita la palabra león. No se te olvide ponerle su acento. ¿Ya terminaron? Muy bien. Abajo dice, vive en. En donde dice nuestro texto informativo, que vive el león. Muy bien, en África y Asia. Perfecto. Eso vas a escribir en la siguiente rayita. La persona que está acompañando debe de indicarte en dónde, si tú no sabes. No te debes de tardar. Recuerda que África lleva acento en la A. Asia y África van con mayúscula porque son nombres propios. ¿Ya terminaron? Muy bien. No se deben de tardar porque nada más están copiando y nos están distrayendo. La siguiente indicación dice, come. ¿Qué dice el texto informativo que comen los leones? Carne. Muy bien. Por eso son carnívoros, ¿verdad? Perfecto. Entonces escriben ahí en la rayita, carne. Fíjate muy bien en la pantalla cómo se escribe la palabra carne. No te tardes en copiar. Carne. Una palabra cortita. ¿Ya terminaron? Muy bien. Y por último dice, descripción física. A ver, ¿cómo es físicamente el león? Perfecto. Con esa descripción todos ya sabemos que estamos hablando de él, ¿verdad? Tiene, melena, grande. Muy bien. A ver, vamos a escribir. Tiene. No te vaya a faltar ninguna letrita. Tiene. Dejas tu espacio. Melena. No te debes de tardar, recuerda. Tiene. Melena. Dejas un espacio y vamos a escribir la última palabrita. Grande. Copia muy bien todas estas letritas. Tiene melena. Grande. Grande. La persona que está contigo debe de estar supervisando que lo estés haciendo correctamente. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. El siguiente ejercicio se llama la máquina de juntar. Y tienes ahí dos tubos. Tubo rojo, tubo verde y enfrente dice total. Tenemos que juntar el número de tubo rojo con el número del tubo verde. Y tener el total de los dos tubos. Yo te voy a ir ayudando. Te puedes ayudar de palitos, de fichitas. Y si lo quieres hacer mentalmente y ya puedes hacerlo, también lo puedes realizar así. Iniciamos. Tubo rojo, tres. Tubo verde, cuatro. Total. Si tú juntas lo del tubo rojo y tubo verde, ¿cuántos tienes en total? No te debes de tardar. Siete. Muy bien. Escribe enfrente el número siete. Bien fácil, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejercicio. Tubo rojo, dos. Tubo verde, dos. En total, ¿cuántos tienes? Cuatro. Perfecto. En el rectangulito de enfrente escribe el número cuatro. El siguiente dice, tubo rojo, cinco. Tubo verde, cinco. En total, ¿cuántos tenemos? Cinco y cinco, ¿cuántos son? Diez. Muy bien. Escribe enfrente el número diez. El siguiente dice, tubo rojo, uno. Tubo verde, siete. Si nosotros juntamos, uno más siete, ¿cuánto nos da? Ocho. Perfecto. Pasemos al siguiente. Dice, tubo rojo, ocho. Tubo verde, dos. Muy bien. Y si juntamos los ocho del tubo rojo con los dos del tubo verde, ¿cuántos tenemos en total? Diez. Muy bien. Bien, escribimos nuestro número diez enfrente donde dice total. Perfecto. Debes de ser bien hábil en manejar tus objetos o tu mente, acuérdate. Pasemos a la siguiente. Tubo rojo, cuatro. Tubo verde, cuatro. ¿Cuántos tenemos en total? Ocho. Perfecto. Escribimos el número ocho enfrente donde dice total. Ya nada más nos faltan dos. Continuamos. Tubo rojo, número nueve. No te debes de tardar en contar nueve. Tubo verde, uno. Y si yo junto nueve más uno, ¿cuántos son en total? Diez. Muy bien. Escribe enfrente tu número diez. Perfecto. Pasemos al último. Tubo rojo, seis. Tubo verde, tres. Si yo junto seis más tres, ¿cuántos tenemos en total? Nueve. Correcto. Escribe tu número nueve en el rectangulito de enfrente. Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Se les recuerda que para aprender a leer y escribir, deben revisar desde el video número uno. En la cajita de descripción encuentran el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el siguiente emoji. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.